La palabra al diputado Cristian Letelier en el oficio con la adhesión del diputado Vinci. Diputado Letelier y David Sandoval de Tellier y Isaac Corto. Diputado Letelier tiene la palabra. Gracias Presidente. Presidente, quiero hoy día rendir un homenaje en esta hora de incidente en el tiempo de la UDI a la asociación Canal Mayarauco, que recientemente cumplió 100 años de existencia y rendir un homenaje a todos esos extraordinarios y preclaros hombres que en el pasado conformaron esta agrupación que tanta importancia tiene para la provincia de Talagante y de Melipilla en materia de agua. El año 1910 corría Presidente y se reunió la Junta Extraordinaria de Accionistas que apenas convocaba a 6 personas. Bajo la presidencia el directorio don Bernardo Larraín Alcalde, se aprueban los estatutos de esta asociación, a ellas conformaban Joaquín Walker Martínez, don Bernardo Larraín Alcalde y don Francisco Larraín Alcalde. La cual hoy día presenta a más de 600 accionistas regantes de este canal y que extrae las aguas del río Mapocho. Muy notable participación en esta organización, tú y pionero de la misma fue también don Patricio Larraín Gandarilla, quien también le rende un homenaje, quien obtuvo una merced de aprovechamiento de agua sobre 20 metros cúbicos por segundo que se extraía del río Mapocho y la cual fue presentada en aquel tiempo al gobernador del departamento de Victoria, hoy San Bernardo, y fue conseguida con fecha 3 de julio de 1871. A la muerte lamentable de don Patricio Larraín en el año 1902, esta asociación se formó y cuyo artículo primero de su actitud decía que se forma esta asociación con el objeto de extraer el agua al río Mapocho, repartirla entre los accionistas y el expresado canal y conservar y mejorar los aguaductos. Esta asociación no se ha quedado atrás en el tiempo, presidente. Han habido notables hombres que han participado como presidente, don Joaquín Larraín Alcalde, quien ya me refería, don Ramón Noguera Prieto, que entre el año 1931 y 1965 la presidió durante 31 años, don Luis Adolfo Larraín Echaurre, quien en el año 1979 le tocó liderar la modificación y aprobación por la asamblea de los estatutos de la asociación que actualmente se rige, don Francisco Bascuñán Aristía, quien fue 11 años presidente, y destacar a dos personas que hoy día han llevado el liderazgo de esta asociación, don Germán Herrázquez Arnold, a quien le rindo también un gran homenaje, quien presidió durante 12 años esta asociación y logró modernizarla notablemente con grandes avances no solamente administrativos, sino también la construcción y la organización administrativa y contable de esta asociación. Hoy día los destinos de esta asociación, del canal Mayarauco, lo rigen un distinguido amigo, don Enrique Simbol Cox, quien también ha avanzado notablemente en el aporte que se hace por parte de esta asociación a todos los agricultores y a toda la zona. ¿Quién en ello va a destacar primero? Recientemente se cambiaron las compuertas y se trajo la energía eléctrica hasta la boca tomada del canal Mayarauco. Y enseguida un avance tremendo. Hace poco se inauguró la hidroeléctrica Mayarauco, la cual entrega agua limpia a 7.000 hogares de la zona. Esto es aportar a la modernidad del país y de la zona. Y es por eso, presidente, que he encontrado muy oportuno que al cumplir 100 años esta organización denominada asociación canal Mayarauco, es menester y es justicia rendirle este homenaje para que estos hombres pioneros y cuidadores del agua y del campo sigan laburando al efecto de hacer más grande nuestra patria como ha sido su aporte. Tanto fue así, presidente, que el distinguido historiador y profesor nuestro, don Gonzalo Vial, que en paz descanse, efectuó y escribió una obra sobre este canal, siendo que, por lo tanto, es una institución que ha entrado a la historia. Y como ha ingresado a nuestra historia, patria, es que rindo este homenaje con mucha emoción, con mucho vigor y con mucha justicia. He dicho, presidente, y solicito que se le envíe copia de esta intervención a dicha asociación. Muchas gracias, presidente. Muy bien, señor diputado. Se mandará a la asociación por usted señalar su intervención con la adhesión del diputado señor Virchik. Tiene la palabra...